Me encuentro en el Palacio de la Juventud donde se están realizando los talleres de yoga gracias al municipio de Los Olivos. La Federación Deportiva y la Municipalidad de Los Olivos brindan taller de yoga para las personas que sufren de cualquier dolencia y quieran mejorar su estilo y calidad de vida. El instructor Jonathan Mora nos comenta un poco más acerca del yoga. Con mínima disciplina como es el yoga terapéutico, yoga ancestral, chikung, rama de tai chi, estrechi y un poco de pilates. Para personas que quieran mejorar su calidad de vida, más que buscar una belleza estética, hacemos que la funcionalidad de todo el cuerpo se pueda ejercitar al 100%. Asimismo también nos contó cuáles son las principales técnicas. Nos preocupamos lo que es la alineación de cuerpo, fortaleza muscular, que es la lubricación articular que se va perdiendo con el paso del tiempo o el desgaste muy fuerte por diferentes actividades que tenemos. Saltos, corremos, caminamos, subimos y bajamos escaleras, todo eso. Los alumnos se muestran fortalecidos y recuperados ya que este taller les ayuda a encontrar una paz interior. La primera clase para mí fue un poco difícil por las posiciones y el tener que controlar la respiración, pero siento que poco a poco voy a poder agarrar esa facilidad. Bueno, el yoga lo tomo más por la salud. Acá creo que todos estamos más por esa misión de mejorar la salud. Esperemos que la Federación Deportiva y el Municipio Olivense sigan brindando más talleres deportivos.